Este matrimonio, si no me equivoco, lleva más de 50 años de casado. Aquí están los arquitectos de la actividad, el presidente Bernardo C. y Ricardo González, su asistente. En la directiva de la Asociación de Manas. A todos ustedes que vienen y a toda la directiva que trabaja, que se sacrifica todo el año para poder llegar a agosto y planear todo lo que estamos haciendo. ¿Y el presidente qué hace? El presidente es el arquitecto. ¡Bándalo a ellos! ¿Eh? ¡Bándalo a ellos! Aquí estamos, aquí estamos, dos años más. Yo creo, por lo que yo he visto y con la gente que yo hablo, todo el mundo está más fascinado de la actividad, porque dice que es la mejor actividad que yo voy a comer. Definitivamente, según la dueña del hotel, esta es la fiesta más grande que se da aquí en este hotel. ¡Ven, Diego, te abra un poco a la pilla! Angelito, ¿cómo te sientes en esta fiesta los montanilleros? ¡Bien, como siempre, como todos los años! ¿Estás contento? ¡Contento! ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¡Bien, bien, bien! ¿Estás llorando los encuentros allá de Los Ángeles? ¡Bien, bien, bien! ¿Ustedes están teniendo encuentros allá, no? ¡El fin de año! ¡El fin de año! ¡Ah, para despedir el año! ¡Un saludo a los montanilleros ahí! Bueno, a todos los montanilleros aquí en Miami, donde están todos los montanilleros, el círculo montanillo de Los Ángeles. ¡Angelito fría, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes ir a Raúl entonces? ¡No, ir a De Paco y Raquel! ¡De Paco! ¿Cómo te gustan las fiestas estas de los montanilleros? Bueno, para viejos ya todo sirve. ¿Eh? Ya para viejos no sirve. ¿Para viejos? ¡No! ¿No te gusta esto? ¡Esta es bueno! ¿Y de aquí en Miami, no? No, yo vivo en Fontanbloom. ¿De dónde? Ahí compré Fontanbloom. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? 90 años. Sí. ¡Ay! Vivo hace 20 años. Oye, ¿qué? ¿Vamos a ver? ¿Ya, amigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Este es ñan pajardo pero sin pelo. Emilio y Niñín. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? 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 El hombre que está allí es millonario. ¿Qué? ¿Qué? Millonario. ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde son ustedes? De lanzadillo. ¿De verdad? Sí. No, 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 no. Así que estamos queridos. ¿Este quiere? Vicky, viene todos los años la fiesta, gente. Bueno, no me la puedo faltar. Sí, esto aquí hay que remunerarse viendo a las caras nuevas y a las viejas. Pero se pasa algún rato y por lo menos nos recordamos cuando estábamos en Manzanilla, allá en el Club 10. Bueno, Puerto Rico ahí está con una situación ahí con el gobernador, que la gente no está muy de acuerdo con él. Vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si se reelige o no se reelige. Pero en las mismas cosas, con el mismo ambiente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te sientes bien? Bueno, claro que sí, estamos vivos. Un saludo a todos los manzanilleros que van a ver este video después. Se le han dado a todos los, el recuerdo que tú haces todos los años, que siempre trae esa cámara que es la que te mantiene vivo. Mi nombre es Lili Rodríguez y mi padrastro era de Manzanillo, Urbano Codina, veterinario de Manzanillo, de todos los niños, de los Pérez Puentes. Pero aquí estamos, que venimos todos los años a disfrutar de este video y traigo a todas mis amistades. Aquí le tengo a Leticia. Yo soy Jaruqueña, mi nombre es Leti, pero no importa, aquí estoy celebrando los manzanilleros. Aquí tenemos a las hermanas de Niurka, las hermanas de Niurka y Elisabeth, las hermanas de Niurka y Elisabeth. ¿Están disfrutando de las fiestas? ¿Te gusta de las fiestas? ¿Aquí te lo mantanilleros? Aquí tenemos a la jefa de oncología del laboratorio de Miami Chocolate Trust, pero, con permiso señora. Wilma, la jefa de oncología, yo soy de Chicago. ¿Trabajamos en Miami Chocolate? No nací en Chicago, pero soy más cubana que el mismo cubano. Y aquí tenemos al tipo de juan. Y aquí, y aquí, Puerto Rico y Cuba, para saludarlos. Puerto Rico, puertorriqueño y cubano. ¿Puertorriqueño? ¿De dónde? De calle. ¿De calle? De las tetas de calle. Sí, de las tetas de calle. Trabajamos en Miami. Y vive en Puerto Rico, 35 años. ¡Guau! Señor, Ana de la Caridad, del auto, del auto. Anita, del auto. Anita, ven acá, Ana García de la Caridad. Ana, eh, Soñora. Mi nombre es Ana Soñora, soy Soñora desde Galicia. Soy de La Habana. Llevo muchos años aquí, pero llevamos muchos años viniendo a este espectáculo, este evento de los mazarilleros. Espectacular. Esto es espectacular y fabuloso y de lo largo. Pues está muy linda. Muchas gracias, señor. Dime la fiesta esta. Perfecta. Perfecta. La mejor. La mejor de muchos años. Lo menos la actividad de aquí. ¿Usted cree que la presidencia está trabajando bien en esta actividad? 100% bien. ¿Habla bien ahora de la presidencia? Es que el presidente no se puede hablar mal. Todo es bueno. Sí, no, pero después hay que hablar. Oscar Bela Malidora. Quien te parece que la santo era tan grande que la resaca, también lo tiene. ¡Liquidad! Estoy listo. Ya, olvídese. A ver, Ñan, ¿qué dices eso? Ñan, ¿qué tú dices eso? Mira, aquí que vive bien el Ñan. Ñan, está cabrón a la cara ahí. A ver, Luis, dime algo de esta actividad. Saludos, saludos. Oye, está quedando tremenda. Yo no pensé que iba a haber tanta gente. Me alegro de haber venido. Y vengan, manzanilleros, vengan, coño. ¿Quién es el señor? Castillo Arnime. ¿Familia de Manzanillo? De Manzanillo, sí. Y no entiendo ampegoła, los más andando que la avenida g�� Foxx американ. Dileces in game crashing. ¿Famil de Manzanillo? ¿Famil de Manzanillo? ¡Gracias! 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 Yo nunca había visto una volada tan pietera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!